ok ok este es el vídeo número 197 del curso de flet seguimos adelante en el vídeo anterior aprendimos a usar la clave shader max obtuvimos este resultado al aplicar este tipo de gradiente un gradiente radial ahí se muestra la imagen hay un color que predomina como máscara y es el azul en este caso es el rojo perdón pero podríamos colocar el azul el verde por ejemplo dejemos aquí green volvemos a ejecutar y esto es lo que obtenemos cada vez que se ejecuta esta aplicación cambia la imagen ok entonces a continuación aplicaremos sobre una imagen este efecto es un gradiente gradual sobre una imagen en la parte inferior en el voto eso es lo que quiere decir listo entonces nos enfocamos en este ejemplo de código creemos un archivo escribamos aquí demos 02 shader max shader max 0 0 0 0 0 a ver 0 listo entonces importamos flet con el alias 0 f l e t importamos todo de flet la función main aquí colocamos un título Fade out Entonces A la página Le agregamos Una fila Y tendrá Un shader max Que se ha de aplicar A una imagen Podemos cerrar aquí Primero creamos El objeto Bueno imagen es el primer argumento De esto a ver Así Copiaré Esta url Creo que ahí se deja Una imagen fija Luego el blend mode Que aquí es DSTIN Creo que Un diseñador gráfico Sabría que es lo que se aplica Con esta operación Vendría el shader Que es linear gradient Vale Y aquí vienen Los argumentos La parametrización De este objeto Linear gradient Quitemos aquí Este alias Sencillamente dejamos Así Vale Entonces dice Entonces dice Donde empieza En el centro De la parte superior Y termina En el centro De la parte inferior Listo Listo Entonces pensemos De esta manera Dibujaré aquí Un rectángulo Cuando nos dicen Que el begin Stop center Me imagino que debe ser En esta parte Más o menos La mitad Y termina En el centro De la parte inferior Vale Hay una degradación Desde la parte superior Hasta la parte inferior Desde la superior A la inferior Y después de Asignar esto Decimos el Border Radius Que sea 10 unidades Podemos ejecutar Esta aplicación Vale Entonces Esta es la demostración 0.2 Presionamos Enter Listo Entonces Esperemos a que Aparezca en pantalla Que A ver Aún no aparece Falta algo Draw Add Que ocurrirá A ver Nuevamente Será algún problema Con la imagen Vayamos hasta Esta URL Aquí puede ser Y aparece Esta imagen Es una imagen Fija Ah vale Esto no se ha guardado Activaré la opción De auto guardado Y aquí ya aparece Esta El efecto Al final Ya casi Se ha Se ha Difuminado Se ha desaparecido La parte Inferior Es Es el efecto Bien Un objeto Shader Max Tiene propiedades Como Blend Mode Que hay Diferentes Darken Difference Modulate Lighting Hue Luminosity Overlight Etcétera Otras propiedades Son Border Radius Content Shader En el siguiente Vídeo Aprenderemos Del Shade Detector Ok Realicemos Un commit Escribamos Aquí Uso De Shader Shader Max Para aplicar Un efecto De degradado Degradado Sobre una imagen Control Enter Control P Listo Bien Entonces Continuaremos En el siguiente Vídeo